De mucha importancia, de mucha importancia y como siempre los canales de televisión privados como si no fuera con ellos, minimizando, algunos lanzan alguna información tratando ahora de tergiversar algunos de ellos la información que tiene un impacto no sólo para Venezuela un impacto positivo, no sólo para Venezuela, para nuestro pueblo, sino para la América Latina en la lucha contra el terrorismo, contra el golpismo, contra la violencia y para el mundo entero, sobre todo en este mundo que lamentablemente está viendo imágenes horrorosas de terrorismo, de invasiones y de guerras y de atropello a los derechos humanos precisamente lanzados por esas élites enseguecidas que aquí en Venezuela pretenden llevarnos por el mismo camino pero ni lo han podido hacer ni lo podrán hacer Bueno, esta madrugada, a partir de las 3 de la madrugada la policía política, la DICIP, dirigida por el coronel Miguel Rodríguez Torres y bajo instrucciones y coordinación y planificación del ministro de Interior y Justicia general en jefe Lucas Rincón Romero ha dado un golpe en el hígado un golpe noble al golpismo y al terrorismo por aquí tengo el resumen antes de pasar a un video hasta este momento el programa se retardó una media hora porque estuve chequeando las informaciones de última hora pero hasta las 11 de la mañana último contacto que tuve con Miguel Rodríguez Torres quien está en el sitio por las montañas de Latillo por allí la DICIP la DICIP la nueva DICIP la DICIP al servicio de la ley del orden y del pueblo venezolano y de la constitución nacional con apoyo de la Guardia Nacional vamos a darle un aplauso a la DICIP y a la Guardia Nacional de Venezuela cumpliendo con su mandato constitucional también la dirección de inteligencia militar del ministerio de la defensa y el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas a todos ellos nuestro reconocimiento y en primer lugar por supuesto al ministro de interior y justicia y al ministro de la defensa general en jefe los dos generales en jefe Lucas Rincón Romero ahora en digna situación de retiro y al frente del ministerio de interior y justicia y el general en jefe Jorge García Carmeiro ministro de la defensa por allá en el municipio Baruta arriba en la montaña municipio Baruta para ser más exacto un trabajo de inteligencia que veníamos haciendo desde hace tres meses aproximadamente se inició una operación a partir de las dos y media tres de la madrugada la primera captura que hicimos fue de un importante jefe paramilitar colombiano y luego antes que el sol saliera ya nuestros hombres y mujeres patriotas habían capturado 53 paramilitares todos colombianos con uniformes militares de Venezuela vestidos uniformados con uniformes militares venezolanos corte militar y brazaletes blancos y de bandera y con la bandera venezolana utilizando brazaletes blancos y la bandera brazaletes tricolor todas estas detenciones se produjeron en la finca de un ciudadano de nacionalidad cubana de los cubanos que llaman gusanos creo que así los llaman es decir los antifidelistas los antio o los contra es la contrarrevolución cubana que se mueve por centroamérica por miami norteamérica y por suramérica es un ciudadano de nombre roberto alonso apodado el coronel así lo llaman el coronel y quien fue uno de los ideólogos de la llamada operación guarimba el mismo salió promocionando la guarimba y dando talleres y cursos roberto alonso está vinculado estrechamente con la llamada coordinadora democrática y hace muy poco por cierto estuvo me informan aquí tengo el dato este dato es importante hace muy poco estuvo en el programa en un programa que tiene globovisión llamado grado 33 se estima que el total de los paramilitares que están dispersos salieron huyendo en la zona es de aproximadamente 130 según versiones de las mismas personas capturadas en este momento continúan las operaciones de rastreo por tierra y por aire en los sitios aledaños al sector he ordenado capturar hasta el último de estos terroristas y para para suerte de ellos no pusieron o no han opuesto hasta ahora resistencia armada porque la orden que lleva la gente de la disip nuestros grupos de comando y los grupos de comando de la guardia nacional y además tenemos el ejército en reserva muy cerca ya el ejército está ocupando posiciones si hay resistencia armada pues deben usar las armas de la república con toda la contundencia del caso si hubiera resistencia armada nosotros en todo caso garantizamos y así hemos dado las instrucciones y eso es un procedimiento operativo vigente permanente de nuestra fuerza armada y de los cuerpos policiales garantizamos los derechos humanos ahí no habrá tortura ni habrá encapuchado con como se llama esto con corriente eléctrica ni habrá violaciones ni sadomasoquismo porque nuestros soldados no son sádicos porque nuestros policías no son sádicos no ellos andan con la constitución por delante y con la ley por delante así que estos señores esta constitución a ellos se les aplica esta constitución y tienen todos sus derechos humanos garantizados pero por supuesto de ser necesario nuestros hombres y mujeres llevan toda la intención de hacer uso legítimo de las armas que para eso están las armas para defender la paz de la república bueno prácticamente ahí mismo sembrado sembrado en la misma gran caracas prácticamente un batallón de paramilitares y esto es además un alerta para la fuerza armada para los cuerpos policiales para el pueblo todo para el pueblo todo porque ciertamente las élites venezolanas y sus aliados internacionales como ven que no pudieron echar adelante el plan golpista como vieron que aquí los generales y almirantes los oficiales suboficiales y tropas han demostrado y seguirán demostrando un compromiso constitucional un compromiso popular de apoyar la decisión mayoritaria del pueblo el gobierno legítimo y el proyecto constitucional y el proyecto en marcha del gobierno revolucionario como ven que no pueden levantar cabeza por ningún lado ayer parece que hicieron un simulacro como que no le fue muy bien en ese simulacro montaron unos tarantines unas mesas pero el informe que tengo de anoche mire indica que le fue muy mal claro siempre montan el show de las televisoras sobre todo Benevisión Globovisión bueno pero en fin tenemos un video de los resultados de la operación exitosa del gobierno revolucionario de este golpe a la contrarrevolución de este golpe al terrorismo por la paz del país por la estabilidad del país y por la democracia bolivariana muchachos tenemos listo el video adelante muchachos veamos esta es una transmisión del ministerio de comunicación e información de la república bolivariana de venezuela y la red nacional de radio y televisión hola amigas y amigos de toda venezuela estamos en el sector gavilán del municipio baruta acá de la zona metropolitana porque hace unos minutos una operación conjunta entre la disip y el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas dio como resultado la captura de más de una decena de personas vestidas con uniforme militar pero con una particularidad la mayoría de ellos la gran mayoría de ellos de acento colombiano presumimos que se trata de personas de esa nacionalidad quienes vestidos con uniforme militar hasta ahora hemos tenido la confirmación de si se trata de uniforme venezolano o uniforme de la hermana república de colombia lo cierto es que como ven ustedes a través de la cámara venezolana de televisión el despliegue policial del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas especialmente de la disip acá en este sector gavilán del municipio baruta de la zona metropolitana de caracas sigue todavía funcionamiento en búsqueda de otras personas que presuntamente estuvieran enconchadas como se dice en el agot policial en esta zona montañosa de caracas la cabeza ahí desde la cinta al frente en el agot policial de la zona hay que ir allá de la zona para hacer lo que tiene en la zona que tiene de la zona que tiene desde la zona donde se hace vidrio 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 14 12 Seguimos acá en esta hacienda Dactari, propiedad de Roberto Alonso, ubicada en una zona montañosa del municipio Baruta, el sector conocido como La Mata, y tenemos a nuestro lado, por supuesto, efectivos de la DICID y la Guardia Nacional que están custodiando a uno de los presuntos paramilitares que estaría viviendo acá en esta hacienda, y quisiéramos preguntarle, no sé si puedes decirnos tu nombre. No, yo en este momento le puedo informar que nos trajeron aquí para Venezuela para hacer un grupo de paramilitar con el señor Roberto Cubano, el dueño de la finca, nos dijeron que nos pagaba 500 mil pesos colombianos y que nos viniera a trabajar aquí, después que llegando aquí a la finca nos dieron información aquí, unos camuslados y nos tocaba trasladarnos para otro sitio para estar preparados para tomar unos puntos de la guardia, yo no sé dónde sería, pero eso fue lo único que sé. ¿Pero pertenecía a algún grupo subversivo en Colombia? Ninguno. Yo soy colombiano y presté servicio allá y tengo mi familia allá y todos los 130 que venimos somos gente del campo, gente trabajadora y nos pusieron a trabajar aquí. ¿Cómo los reclutaron? ¿Cuál fue el proceso de reclutamiento allá en Colombia? ¿Cómo los convencieron para traerlos acá? Allá había más de 10, 20 personas y nos daban la plata y mercado y que nos viniera para acá y fue que ya estando aquí nos informaron como los 8 días que no nos vaya a escapar de aquí y que no nos va a dar información a nadie y no nos dejara ver a la gente civil y si no nos mataba a la familia de nosotros. ¿Cuánto tiempo tiene usted acá? Nosotros llevamos hasta el día de hoy cumplimos 46 días. ¿Cuál era el entrenamiento que recibían ustedes acá? El entrenamiento era, ponemos puntos de entrar a una casa, se cargara un carro a matarse, puntos, casi la mayoría de nosotros somos señores ya prestados servicios, nosotros somos preparados para qué cosa, entonces por eso nos trajeron, nos engañaron aquí. Nos engañaron, ¿ustedes no sabían que venían a cometer una acción terrorista? No señor. ¿Qué creían ustedes que venían a hacer a Venezuela? A trabajar en una finca, a sembrar plátano, a sembrar yuca, a trabajar aquí, a sembrar, pero nosotros nunca nos comentó nada de eso. ¿Y por qué después que supieron que venían a cometer un delito, no se fueron? Bueno, la orden fue ayer mismo a las 3 de la tarde que llegaron unos coroneles, unos generales de aquí mismo. ¿Uniformados? Uniformados, nos trajeron camuslados, botas, brazaletes y todo, que preparados y comidas, víveres y todo para que nos entendieron bien. Los generales militares tienen su apellido acá en el pecho, ¿tú recuerdas algún apellido? Nosotros los vimos pero fue de lejos, no nos dejaron acercar porque usted sabe que... ¿Y hacían tiros acá? ¿Hacían prácticas de tiro? Sí, traía ellos un instructor que era la policía o algo así, y traía equipos y nos ponía de instructor y mostrar películas, traía VHs y todo. ¿Esto lo tenías tú en tu poder? ¿Quién te dio esto? Eso nos lo dio a las 6 y media de la tarde cuando nos repartieron la comida. Nos dijo que nos tocaba después que saliera de aquí a la finca, nos tocaba ponernos eso para que si cualquier cosa la guardia o alguien nos parara, dijera que era de nosotros, del grupo. ¿Qué tipo de armas disparaban ustedes acá? Pistola, por ahí, nosotros nunca, los que prestamos servicios no disparamos. Los que no sabían entonces disparaban era R-15, pistola, minibus, pistola, minibus, pistola, minibus, pistola. Bueno, fíjense ustedes, es allí algunas imágenes nada más de un hecho que aquí en Venezuela jamás había ocurrido en nuestra historia. La siembra de un grupo terrorista. Y ya con estas declaraciones de este terrorista, pues se van atando cabos, ¿no? Bueno, ahí siguen los grupos civiles golpistas, los grupos militares golpistas del 11 de abril de 2002, haciendo jugadas, inventando, activando mecanismos para continuar remetiendo contra el pueblo venezolano. Y algo importante, en este momento estamos en cadena nacional de radio y televisión. El video que transmitimos, lo transmitimos en cadena. Y continuamos en cadena. Porque, por una parte parece verdaderamente increíble, pero es cierto, los medios de comunicación privados, desde esta madrugada hasta esta hora, al mediodía, han puesto de lado esta información, este hecho tan grave. Negándole al pueblo venezolano un derecho humano fundamental, que es el derecho a estar informado. El pueblo, la sociedad, tiene el derecho a estar informado. Pues aquí los que violan el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, son los dueños de los medios de comunicación privados, con excepciones, con algunas excepciones, pero sobre todo los grandes canales de televisión, Benevisión, Globovisión, Radio Caracas Televisión. Y vamos a ver qué saca mañana el diario El Nacional en primera plana. Vamos a ver qué saca mañana el diario El Universal en primera plana. Porque esta es una noticia histórica, pues. Es una noticia histórica. Por eso, Aló Presidente pasó a Cadena Nacional de Radio y Televisión para informar de manera veraz, de manera oportuna, a todo el pueblo venezolano, a toda la sociedad venezolana, sobre este acontecimiento, para resaltar la importancia, que primero la gravedad de esto, la gravedad de esto, y que esto, además, lo que hace es confirmar que lo que hemos venido diciendo nosotros no es mentira, no, nosotros seguimos alertando al pueblo venezolano acerca de esa amenaza, acerca de la existencia aquí en Venezuela, la persistencia de grupos civiles, golpistas y terroristas, apoyados por gente de mucho dinero, apoyados por dueños de medios de comunicación que siguen en un plan desestabilizador. Toda esta campaña contra la Fuerza Armada venezolana, por ejemplo, es parte de este plan. Están tratando de dividir la Fuerza Armada, tratando de desmoralizar a la Fuerza Armada, de minar la moral de la Fuerza Armada. Y ahí están siempre, ahí tenemos como punta de lanza de esa campaña desestabilizadora contra la Fuerza Armada, bueno, a Globovisión, a Benevisión, Radio Caracas Televisión, El Nacional, El Universal. Ahí están cinco grandes medios de comunicación. Los dueños de esos medios de comunicación están comprometidos con el golpismo, el terrorismo y la desestabilización. Y yo pudiera decir a estas alturas, no me queda ninguna duda, que los dueños de esos medios de comunicación, nosotros bien podemos declararlos enemigos del pueblo de Venezuela. Son enemigos del pueblo de Venezuela. Y ellos le han declarado la guerra al pueblo venezolano, no sólo al gobierno. Le han declarado la guerra a la Constitución, le han declarado la guerra al gobierno, le han declarado la guerra a la Fuerza Armada, le han declarado la guerra al pueblo venezolano, a las instituciones le han declarado la guerra. Ya las investigaciones seguirán su curso. Vean ustedes, señores oficiales, dignos oficiales de la Fuerza Armada que nos acompañan, por allá estoy viendo al general William Guarri Blanco, comandante de la 2ª División de Infantería, ahí en el Estado Táchira, también estoy viendo al general Carrizales, Pinto, comandante de la 21ª Brigada, ahí en San Cristóbal, y todos los oficiales que los acompañan, el general Castillo Castillo, lo estoy viendo por allá, comandante del Teatro Operaciones, ahí están los muchachos de la Fuerza Aérea, ahí están las esposas también, la señora de Guarri, están las esposas allá. Les felicitaciones, no los dejan solo un segundo, así es que, así es que se gobierna, así es que se gobierna. Saludos a todas, muchachas, son unas muchachas todas, yo las conozco a todas, y a los hijos por allá, ahí están con su familia, en este Día de la Madre tan especial. Bueno, fíjense ustedes, compañeros de la Fuerza Armada, ahí está el general Vivian Durán, que estuvo aquí en Marina, comandando la Guardia Nacional, ahí está el comandante del regional, número uno, allá en San Cristóbal, ahí está el Coronel Pérez, comandante del Grupo de los Mirage, el Grupo de la Fuerza Aérea de los Mirage, Pérez Fernández, Pérez Escalona, corrijo, perdón, ofrezco excusas al señor Coronel, Pérez Escalona, comandante del Grupo Aéreo de Casa, número 11, donde están los aviones Mirage, de nuestra Fuerza Aérea Venezolana. Bueno, ustedes y todos los oficiales que están aquí, y los que están allá, y ustedes oficiales subalternos, y ustedes cadetes, hace poco han recibido un nuevo honor. Esto no solo me honra humildemente como soldado, sino que me compromete. Recibí una carta hace unos días del Alferez Mayor, de la Academia Militar y de los Alfereces, participándome, que en reunión de asamblea, de estos muchachos del quinto año de la Academia Militar, pues decidieron, así me dicen, y yo lo asumo así, pues, ellos prácticamente me dan una orden, porque la carta no dice, solicitamos que usted sea nuestro padrino, sino que hemos decidido que usted sea nuestro padrino. Bueno, cumplo la orden, del Alferez Mayor y de los cadetes de la Academia Militar. Soy su padrino por designación del quinto año. Bueno, y pronto me reuniré con ellos, esos muchachos, muchachos, que ya van a graduarse ahora el 5 de julio, de la Academia Militar. Bueno, un soldado, lo sabe, desde hace mucho tiempo. Esa élite, nunca nos ha querido a nosotros. Siempre nos despreció. Solo que escogió esa élite económica y política de la Cuarta República, supo escoger sus solidaridades automáticas. Y con excepciones, siempre tuvieron altos mandos, subordinados a la corrupción, subordinados, bueno, a la dominación, a un esquema dominante, que aquí imperó, aquello de disparen primero y averigüen después. Hoy no. Hoy tenemos una fuerza armada, que está liberada de aquellas cadenas que la amarraron durante tanto tiempo. Hoy hay una fuerza armada solo dominada por el mandato de la Constitución. Y yo al frente de ella, como comandante en jefe y como soldado, me siento honrado, de verdad. Honrado de ser el comandante en jefe de esta fuerza armada. Pero lo que iba a comentarles a ustedes, oficiales de nuestra fuerza armada, es que ustedes evalúen por contraste. Vean ustedes toda la danza macabra que Globovisión, Benevisión, El Nacional y todos esos medios han armado con la lamentable muerte de dos soldados de allá de Fuertemara. Tienen ya más de un mes con esa danza de la muerte. Y recientemente bueno, se armó el aquelarre, como yo digo, con la lamentable muerte del soldado Pedreáñez. Manipulando a familiares con unos abogados que me decía hace poco un digno zuliano por teléfono me ha llamado y me dijo, Presidente, ¿por qué usted no le dice al país o ustedes, sino usted, el ministro tal, el ministro cual, el país debe saber quién es el abogado ese de Pedreáñez. Yo no lo conozco, pero en el Zulia lo conocen. ¿Cuál es la trayectoria de ese abogado? Creo que Lucas también me comentaba. Para que el país sepa quién es ese señor que sale por televisión cada vez que quiere, Globovisión y Benevisión y se encadenan. Bueno, para que diga todo lo que ha dicho, pues que los soldados les echaron gasolina. Y la otra versión es que no, que es que los soldados estaban presos y eso es día y noche, televisión y programas especiales y se van para allá para Fuertemara y pagan y buscan, es una conspiración contra la Fuerza Armada que es contra el país porque ellos saben que una de las columnas fundamentales del país, de la Constitución y de la democracia somos nosotros los militares. Están tratando de minar la moral, están tratando de minar la credibilidad del pueblo en su Fuerza Armada. Ya comenzaron a publicar encuestas que la Fuerza Armada es odiada. La Fuerza Armada hoy y yo que tengo más de 30 años en ella y he estudiado la historia militar a profundidad de mi país y sé dónde estoy parado de dónde vengo como soldado antes de nacer incluso. Nunca antes desde la época de Simón Bolívar vivo en carne y hueso desde la época de mi general Paez cuando andaba vivo el centauro en esta sabana nunca antes un pueblo amó tanto a Fuerza Armada alguno como en este momento de la historia venezolana. Nunca antes. Es un amor es un amor desapado por todos lados y ustedes soldados compañeros de armas y compañeras de armas y sus señoras esposas y sus hijos siéntanse humildemente orgullosos yo que los conozco a ustedes desde que estaban chiquitos como se dice aquí en el llano que orgullo ahora vernos aquí en la en la media madurez de los 50 de los 40 de los 45 algunos ya abuelos y recordar aquellos años cuando éramos el zorro ¿te acuerdas Carrizales? el zorro Catillo Catillo anoche estuve conversando mucho con el general de división y ese muchacho cada día yo me convenzo más va a ser gobernador del estado de Zulia humilde soldado aquí estuvo en Barinas el pueblo de Barinas lo conoció Alberto Gutiérrez me pidió que le saludara a todo el pueblo de Barinas y a todo el pueblo de Venezuela y ese muchacho va a ser gobernador del Zulia él no moja pero empapa el general Gutiérrez no moja así pero empapa y tiene una persistencia una humildad anoche hablé con él varias horas varias horas y tuvo que irse anoche mismo pero no pudo venir a la Ló Presidente tenía otros compromisos por allá por los pueblos del Zulia pero estábamos recordando la época del zorro y Arevalo Méndez Romero ese era otro zorro éramos un grupo de zorros pues el zorro mecánico el zorro poeta el zorro había un zorro impostor también el zorro impostor todos éramos tenientes era la tenientada de los años 80 y hoy aquí estamos cuajados pues cuajados había el zorro aéreo que era rey a rey el zorro negro casi todos los zorros son negros el zorro negro y aéreo ahora si éramos grupos de muchachos pues pero trabajando estudiando y enfrentados desde entonces a las élites a los notables aquellos los notables ya la división dentro de la fuerza armada pero hoy sintámonos orgullosos de ser soldados y cada día con mayor conciencia de lo que somos soldados de un pueblo no de unas élites que nunca nos han querido nos utilizaron durante mucho tiempo como han utilizado hace dos años atrás a un pequeño grupo de sobre todo de generales y almirantes y todavía siguen utilizando y tratando de de buscar tontos útiles en los cuarteles porque después los abandonan ellos los usan y después déjenlos por ahí y después quieren que se conviertan en terroristas además que vayan a poner bombas que vayan a matar gente y vean ahora vean lo que dice este terrorista colombiano habrá que ver ahora y ya todos estos caballeros están en el helicoide y allá están los fiscales militares ahora se abre un juicio militar contra todos estos señores y ya andamos buscando al dueño de la finca al cubano este contrarrevolucionario fíjense pero para gloria de Cuba aquí en Venezuela hoy mientras hay un cubano contrarrevolucionario apoyando terroristas hay miles de cubanos y de cubanas médicos atendiendo al pueblo venezolano llevándole vida vida y esperanza al pueblo de Venezuela por ahí anda otro barinés humilde el ministro de relaciones exteriores Jesús Arnaldo Pérez también de estas vegas por aquí y su señor esposa felicitaciones madre de estas vegas de las sabanas de de veguitas por allá de la orilla del boconó barinés también bueno así que es un hecho histórico este pues hemos dado un golpe al terrorismo y seguiremos dándolo se inicia un juicio militar y empezaremos bueno a llamar gente a investigar y a buscar más información decía el terrorista este encapuchado que vieron unos generales habrá que ver quiénes son ya tenemos las señas de algunos y concuerdan con algunos de los golpistas de Plaza Altamira porque ellos siguen por allí tratando de meterse en los cuarteles tratando de llaman a veces a oficiales por teléfono yo tengo muchos muchos reportes que me mandan oficiales de todo el país donde mire que me llamó el general golpista tal invitándonos a una reunión o que familiares incluso esposas de algunos de estos generales golpistas se prestan para llamar a esposas de los militares que están comandando unidades tratando de decirles mira hay que sacar a este loco lo último que dijeron por ahí no hay que buscar un no importa una bomba y en un aló presidente o en miraflores o la caravana un atentado hay que matarlo como sea andan desesperados andan desesperados pero nosotros no nos desesperamos nosotros actuamos con inteligencia y con precisión y hoy hemos dado ese golpe noble a la violencia golpe noble a la muerte en aras de la paz para todos los venezolanos en aras del sueño de toda madre hoy día de la madre que haya paz para sus hijos que haya igualdad de oportunidades y de condiciones para todos nuestros hijos para todas nuestras hijas que no haya guerra en Venezuela aquí pretenden llevarnos a una guerra y ahora están importando terroristas porque el pueblo venezolano no tiene mire no tiene no tiene por naturaleza el pueblo venezolano se opone al terrorismo se opone a a la configuración de los escenarios de muerte aquí la gran mayoría de nosotros queremos paz entonces traen esta gente reservistas de Colombia traen terroristas hay un jefe paramilitar entre ellos capturado y ahora estamos detrás de las redes felicitaciones pues al ministro de interior y justicia al ministro de la defensa y me dicen que tenemos al teléfono al jefe de la disip el coronel miguel rodríguez torres aló rodríguez torres me oye aló buenas tardes señor presidente buenas tardes rodríguez torres felicitaciones y un aplauso desde aquí desde varinas para ti y para todos los compatriotas de la disip de la guardia nacional que están adelantando esta operación como está la situación lo que me puedas comunicar por aquí estamos al aire en cadena nacional de radio y televisión adelante el jefe de la disip bueno señor presidente en estos momentos ya fueron trasladados 56 paramilitares a la fiscalía militar en fuerte piuna a quienes se le está aperturando ya el proceso por la vía jurisdiccional ¿cuántos hasta ahora han capturado? 56 que están ya a orden de la fiscalía militar 56 correcto sigue sí también tenemos un operativo desplegado ahorita ya con apoyo de la policía militar la guardia nacional y el comando de la disip en todo el sector donde se hizo la operación y en las carreteras adyacentes para tratar de hacer la captura del grupo que calculamos de unos 70 que lograron escaparse en la madrugada del sector correcto ahí no ha habido enfrentamiento armado hasta ahora ¿verdad? no señor presidente ellos no ofrecieron ningún tipo de resistencia y la captura se hizo sin necesidad de hacer uso de las armas de fuego ellos manifiestan manifiestan que iban a ser trasladados en ese momento a otro sitio en el mismo sector donde iban a recibir armas de fuego para a partir de la próxima semana comenzar operaciones paramilitares en la ciudad de Caracas bien me informan que hay entre los capturados algún jefe paramilitar si hay un hay un ciudadano colombiano que varios de los de las tropas paramilitares lo identifican como un jefe de importancia de los frentes paramilitares de Cúcuta y del norte de Santander estamos buscando su identificación a través de los documentos para contrastar con la información que tenemos en nuestra base de datos bueno muy bien Rodríguez Torres dejemos hasta aquí el contacto luego al terminar el programa nos volvemos a comunicar cualquier información nueva durante el programa tú te comunicas con el ministro Jesse Chacón si hubiera que sacar al aire alguna nueva novedad valga la redundancia alguna nueva información alguna novedad entonces tú me la comunicas por la vía del ministro Jesse Chacón en contacto permanente de la instrucción a todos los oficiales a todos los comandos y las tropas desplegadas a los oficiales que están allí coordinando la instrucción de siempre respeto a los derechos humanos el marco de la legalidad por delante la actuación de la fiscalía militar si hubiera alguna resistencia armada en algún foco ustedes hagan uso de las armas con toda la contundencia del caso ojalá que no sea necesario pero aquí estamos dispuestos a que prive la paz en Venezuela y no podemos permitir que estén sembrándonos no de grupos paramilitares de unidades paramilitares ahí mismo en Caracas habría que investigar y eso lo irán dando precisamente las investigaciones subsiguientes hasta donde estos grupos pudieron haber participado en las guarimbas hasta donde el tipo de armamento que usan hasta donde estaban planificando nuevas acciones para los próximos días recuerden ustedes las declaraciones que dio hace poco el capo mayor el capo mayor toco madera cuando lo nombro Carlos Andrés Pérez ha dicho hace apenas unos días que en Venezuela habrá sangre y que Chávez saldrá por la fuerza que no habrá golpe de estado pero que habrá sangre yo no tengo la menor duda de que estos grupos o parte de estos grupos están organizándose y adiestrándose para intentar el magnicidio no tengo la menor duda incluso ayer el general Gutiérrez me daba algunas informaciones acerca del estado Zulia porque también en el Zulia ustedes señores oficiales que están allá en las zonas fronterizas en el Táchira en el Zulia en los teatros de operaciones igual respeto los derechos humanos por delante pero contundencia mucha investigación mucha inteligencia mucha planificación y ejecución a tiempo y con contundencia pero lo hemos dicho pues lo hemos dicho desde Colombia grupos terroristas grupos paramilitares fuerzas extranjeras están tratando de inyectarnos violencia de infiltrarnos mucho más de lo que nos ha hecho daño pues el conflicto interno de Colombia durante medio siglo entonces el general Gutiérrez anoche me decía que hay informaciones y también nos han llegado por vía de inteligencia de que el gobernador del estado Zulia el golpista Manuel Rosales pues anda también en un plan con paramilitares de Colombia trayendo gente de Colombia y que una de las intenciones de esos grupos que en el Zulia estarían operando sobre todo en el Zulia pero hay que tener mucho cuidado a lo largo de la línea fronteriza bueno uno de los objetivos es aprovechar un viaje de este soldado al Zulia cualquier evento para intentar matar al presidente Chávez y el gobernador del Zulia bueno ya lo hemos visto él firmó el acta del golpe es un connotado dirigente de la oposición golpista el gobernador del estado Zulia bueno así que esta cadena nacional no muy acostumbrada creo que es la primera vez que a lo presidente sale en cadena nacional ahora al mediodía para informar al país de estos acontecimientos para informar a los ciudadanos y a las ciudadanas de Venezuela que estamos haciendo estas operaciones y para también alertar y para hacer un llamado a los que piensan o han o han continuado planificando acciones violentas preparando acciones violentas nosotros les hacemos un llamado a que rectifiquen que no se dejen llevar por los asesores por quienes inducen en esa dirección hay personas que sueñan con que aquí en Venezuela y hay personas aquí en Venezuela que son algunos venezolanos apátridas enemigos de la patria y hay personas en otros países por ahí se anunció en prensa la renuncia de un funcionario del gobierno de los Estados Unidos que ha estado actuando de manera muy persistente desde hace años generando focos de violencia en América Latina en Centroamérica aquí en Venezuela el golpe de abril hay gente allá en Estados Unidos que se la pasa pensando es cómo hacer para que en Venezuela haya una guerra para justificar luego una invasión y una de las vías que ellos han pensado bueno es infiltrar terroristas paramilitares el magnicidio buscar algún hecho pues que impacte al país que justifique bueno un poco lo que ocurrió en Haití o lo que ha ocurrido tanto en tantos otros países de América Latina una invasión eso aquí no va a ocurrir sencillamente porque la mayoría de los venezolanos tenemos la mente el cuerpo y el alma comprometido con la paz con la patria con la Venezuela libre soberana y ahora si verdaderamente independiente que estamos construyendo y hoy día de la madre me uno al amor y al sentimiento de todas las madres venezolanas estoy seguro independientemente usted madre tu madre independientemente de tu idea política independientemente si eres revolucionaria o no eres revolucionaria si estás en la política o no estás en la política estoy seguro que tu madre con tu hijo con tus hijos sueña para ellos una patria en paz así que alejémonos de los caminos de la violencia sigamos construyendo nuestra patria en paz para nuestros hijos aprovecho la cadena nacional y me despido de la cadena nacional para continuar con el aló presidente enviándole desde aquí un beso y un abrazo a todas las madres venezolanas en su día nos retiramos de la cadena nacional y continuamos con el aló presidente y así concluye esta transmisión del ministerio de comunicación e información de la república bolivariana de venezuela y la red nacional de radio y televisión bien ha concluido la cadena nacional terminamos felicitando pues al ministro lucas rincón romero lucas algún comentario sobre este hecho y sobre las cosas que están ocurriendo efectivamente esta es una operación que está planificada ya hace tiempo por los indicios las informaciones que se han estado trabajando con anterioridad la operación comenzó la primera sobre la madrugada presidida por el propio coronel Rodríguez Torres director de la ICI también colaboró en esta operación efectivos del grupo de operaciones especiales de la policía científica y también comandos de la guardia nacional hasta el momento tal como lo dijo el coronel Rodríguez Torres se han capturado 56 personas inicialmente 53 se capturó uno por ahí en Tazón y otros por allí en la zona muy aledaña pues donde ahí también se incautaron una serie de líderes y alimentos cachitos de panadería con nombre de la panadería de la zona por allí de la zona de Baruta de la zona de Chacao en fin esto lo estamos procesando porque según las informaciones que ellos mismos han dado estos son alimentos que coinciden pues con lo que desde que ellos llegaron ahí al campamento exactamente la estructura es un campamento guerrillerio esa es la estructura que tiene montado ese campamento y probablemente y voy a hablar de presunción cerca muy cerca hay otra finca más grande más sofisticada que presuntamente pertenece a un alto empresario eso ya se va a hacer en este momento se estará haciendo un allanamiento pues con intervención de la fiscalía militar y los fiscales nuestros para continuar pues recabar información e indicios y llegar pues a feliz término en esta operación tal cual como le dijo ese señor Capuchado y otras personas que también están ya detenidas ellos han manifestado que han visto personas que han visitado este campamento y corresponde con las señas que han dado a oficiales que han estado o que frecuentaron pues la plaza también estos oficiales de accidentes estos oficiales pues golpistas y traidores de tal forma que con los indicios pues que se están recabando y los interrogatorios yo creo que vamos a llegar a la detención de algunas personas que siguen por allí con intenciones diabólicas de crear caos y de crear y buscar como ellos dicen pues ellos lo que quieren es buscar muertos y heridos si bueno Lucas y algunos de los planes que ellos tenían por materializar era ataque a algunas instalaciones porque además de la dotación de que iban a ser suministrados de armamento apoderarse de armamento explosivo munición y a la vez también lo que estamos procesando es que ellos iban a ser multiplicadores en el entrenamiento con personas bueno Lucas está bien bueno muchas gracias al ministro Lucas Rincón Romero sin duda que estamos al frente de grupos subversivos grupos subversivos de la contra revolución pues le daremos el trato que tengamos que darle muy bien saludamos entonces también está por aquí Aristóbulo Isturis el ministro de educación cultura y deportes Eduardo Álvarez viceministro de deportes el alcalde del municipio Barina Julio César Reyes también lo saludamos por ahí vimos a su señora madre felicitaciones está Noel Samudia alcalde del municipio Alberto Arbelo Torrealba Zulay Martínez alcaldesa del municipio Andrés Eloy Blanco Frenchi Díaz Rodríguez alcalde del municipio Pedro Pedraza del municipio Cruz Paredes Carlos Ramírez del municipio Ezequiel Zamora Levitt Méndez del municipio Obispo Luis Zambrano del municipio Sosa el alcalde Francisco Ramírez a todos ellos los saludamos a Giovanni Peña director regional de salud a Edgar Monasterio de la dirección regional de salud y saludamos a la directora del hospital materno infantil de Barina tenía que ser una mujer por supuesto Ingrid Barrios la saludamos la directora del hospital materno infantil que hoy pasa a formar parte de este conjunto de instalaciones y de esfuerzos y de hombres y de mujeres que luchamos para darle salud integral a todo nuestro pueblo especialmente pues a los más débiles a los más necesitados y en este caso a las madres a las mujeres venezolanas a las mujeres de Barinas y del llano y de toda esta región y a los niños y a las niñas futuro de la patria saludamos a los señores oficiales el comandante de la 23 brigada especial de seguridad y desarrollo y de la guarnición militar del estado Barinas le damos un saludo muy especial al general de brigada Teodoro García Correa comandante de la guarnición de Barinas y a todos los oficiales de su estado mayor de las unidades de la guarnición está con nosotros el periodista Walter Martínez conductor del programa Dosier de Venezolana de Televisión